bienes raíces bien hecho como todos sabemos el mejor momento de vender algo es cuando la demanda por un ítem es alta y la oferta por ese mismo ítem es limitada el último reporte de ventas de la asociación nacional de realtors reveló que la demanda por bienes raíces continúa siendo fuerte y que la oferta está teniendo problemas para suplir esa necesidad en real estate en bienes raíces tenemos una simple guía que aplica aquí esencialmente cuando los bienes están en el mercado por menos de seis meses es considerado un mercado de vendedores y los precios se van a valorizar cuando la propiedad está entre seis y siete meses es un mercado neutral y las propiedades se valorizan de acuerdo a la inflación cuando en más de siete meses estamos en un mercado de compradores y las propiedades se van a desvalorizar en este momento tenemos una oferta de 4.1 meses en el mercado y las casas están yendo en contrato supremamente rápido este mismo reporte arrojó que el 49 por ciento de las propiedades fueron vendidas en menos de un mes este inventario no alcanza a suplir más de los seis meses que se necesitaría para un mercado normal ahora si tú estás pensando en vender tu casa de pronto este es el momento toma ventaja de las tasas que están teniendo los compradores y de la de los deseos de ellos de tener su casa propia